Música ¿Qué tal amigos? Nosotros somos Tennessee Country y los queremos invitar para este viernes 23, sábado 24 y domingo 25 de septiembre a la ciudad de San Pedro Country2.com organiza uno de los festivales más importantes del mundo y San Pedro vuelve a vestirse de fiesta y este año Tennessee tiene el honor de cerrar la noche del sábado 24 Muchas gracias San Pedro ¡Los esperamos!